Yo te dije, yo te dije maldito, que no subas tantas al motor Y aquí le va la historia Estábamos en la cama, la dama y su servidor Cuando tocaron la puerta, una voz dijo mi amor Ábreme la puerta a mi alma Soy tu marido y señor Me agarro una temblorina de la cabeza a los pies Y me vestí como pude, con la camisa al revés Cuando salte la ventana ¿Qué te pasó güey? ¿Qué te pasó? Supe lo que era correr Yo te dije, yo te dije Mientras saltaba la cerca Todavía pude escuchar, mujer de la de tu madre Hoy me las vas a pagar Como alma que lleva el diablo Corre Camilo, corre, corre Camilo Yo ni miraba pa' atrás Y que el destino de siempre Para todo Chile Los hermanos Flores Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Como dice Por fin llegué Por fin llegué hasta mi casa Y al dormitorio Hoy entré Mi mujer me preguntaba ¿Qué transpirado te ves? Es que me venían siguiendo ¿Quién te venía siguiendo, David? ¿Quién te venía siguiendo? Los perros de Doña Inés Después de pasado el susto Mi vieja me dijo así Mira, papito querido Hoy me tendrás que cumplir Ay, qué sorpresa, compadre ¿Qué te pasó, Mauro? ¿Qué te pasó? Cuando sin ropa me vi Se me doblaron las piernas Se me quitaron las ganas Se me cerró la garganta Se me hizo la piel de rana Con el apuro me puse ¿Qué te pusiste, Eduardo? ¿Qué te pusiste? Los colales de la dama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué carita! ¿Qué te pasó? ¡Gey, ye, ye! ¡Gey, ye, ye!